A ver, canten, canten, canten. Dicen que a todo pulmón. A ver, chicas, a todo pulmón. ¿Qué están encantando? Ahí está, ¿qué dicen? ¡No, no, 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 no. Bueno, así es el ambiente aquí. Interesísima, independiente, estamos haciendo historia. Estamos totalmente cargados de cantando, cantando. Hola, estamos con nuestro amigo de Guerrero. Buenas tardes a todos. Periodismo independiente. ¿Desde cuándo llegaste aquí? Desde la mañana estamos aquí ya desde las 10 de la mañana. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Edgar, mi nombre es Navagón. Oye, ¿y cuál es la motivación por la cual estás aquí con el presidente, apoyándolo? Más que nada venimos apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque él ha hecho el cambio. Y estamos apoyando a la Cuarta Conformación y venimos en apoyo porque Guerrero es morena. Con nuestra gobernadora, con nuestra gobernadora, Celeste, con nuestra gobernadora, con nuestra gobernadora. Evelyn y Kimia, ¿no? Y recordarán, Evelyn, que es nuestra... Evelyn Salgado, que es nuestra torita. Somos un grupo de paisanos de Guerrero apoyando a nuestra gente y a la presidenta Andrés Manuel López Obrador. Y una pregunta, ¿y cuáles son los beneficios que han tenido en Guerrero? Ninguno. Todos venimos con el corazón en la mano. Ok, pero ¿el trabajo que él ha hecho durante este tiempo? Ah, bastante. Súper agradecidos. ¿Cómo han visto el cambio en Guerrero, sobre todo? Porque ha apoyado bastante, ha apoyado bastante, ha apoyado a los secretarios de la Tercidad, a los abuelitos, ha apoyado a las ministerios enteras, ha hecho muchas cosas que otros presidentes no habían hecho. Muchísimas. ¿Qué le hace caso? Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con... Déjame ponerme babas. Bueno, y aquí está el ambiente, un bonito ambiente. ¡Me volvía, se me presenta! ¡Me volvía, se me presenta! ¡Me volvía, se me presenta! Bueno, a ver, estamos haciendo historia. ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya? Ya tenemos desde las nueve. ¿Desde las nueve? Desde las nueve de la mañana. Ok. ¿Y qué es lo que han visto el cambio con Obrador en la 4T? Puros buenos beneficios. Puros buenos beneficios. Viejitos, adultos mayores, discapacidad, de celestresa. Estamos muy de gusto con él. El mejor presidente de la nación. ¡Es un error! ¡Estar con Obrador! ¡Es un error! ¡Estar con Obrador! ¡Nuevo León, presente con el presidente! ¡Nuevo León, presente con el presidente! ¡Y de aca! ¡No, porra! ¡Es un honor estar con Obrador! 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 Estamos aquí con la señora... ¿Cómo es su nombre? ¡Mónica! ¡Precírate! 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 Nosotros venimos desde Baja California Sur, de Cabo San Lucas a apoyar al presidente. ¡Venimos con Obrador! ¿Desde cuándo conocen el trabajo del presidente? ¡Quiero! 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 ¿Alguna lucha de... ...este... ...que al miliquear? Bueno, ¿qué dicen? A ver... ¡Esto sí también hasta voy a hacer con Obrador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Eres un honor! ¡Eres un honor! ¡Eres un honor! ¡Eres un honor! ¡Presente! ¡Son el presidente! ¡No es el presidente! ¡Eres un honor! ¡Aguanto te! ¡Aguanto te! ¡Aguanto te! ¡Aquanto te! ¡Aquanto te! ¡Nuestro presidente! ¡Nuestro presidente! ¡El mejor presidente de la historia moderna de México! ¡El incorruptible! ¡Fuega, blanca y ladrona del pasado! ¡Estamos con usted! ¡Estamos con usted! ¡Señor Presidente! ¡Estamos con usted! Dice Primaveras y dice que lo está festejando aquí con el Presidente Soberrón. Bueno, les vamos a cantar las mañanitas desde Nuevo León para la señora. ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David! ¡Al pasar su cumpleaños se las cantamos aquí! ¡Estas son las mañanitas! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡Estas son las mañanitas que amaneció! ¡Oh! ¡Un abrazo! ¡Qué maravilloso independiente! Bueno, ya les cantamos aquí las mañanitas a la gente. Y bueno, vamos a esperar un poquito. Bueno, estamos...